Virar se volvió en redes sociales un video en donde se observa una casa derrumbarse en el municipio de Yamasá, provincia de Monteplata. Según testigos, a quien estaba construyendo en la parte de la misma se le advirtió que no podía seguir cavando, a lo cual este hizo caso omiso y esto fue lo que ocurrió hoy. Estas son las imágenes. Dios mío, Señor. Dios. Vente a tu mano. Viene la otra ahora. Ahora viene la otra. Como que la gente está como que no le invierte, porque yo he visto vainas que se van a que lo que hace que se quiebran, no se van tan así, tan devoronadas. ¿Entendiste? No tiene varillas. Pero hay soporte de eso que la pueblo... Ahí viene. Dios mío, Señor. Dios mío, Señor. Dios mío, Señor. Sigue la otra ahora, ahora viene la otra.